Si tu enemigo te pide un vaso de agua, dáselo. Esas fueron tus palabras, Señor. Pero si aún al enemigo debemos sustentar. ¿Cuánto más a los pobres y desposeídos? A aquellos que no nos han causado ningún daño. A aquellos que a pesar de sus ruegos no reciben nada. A esos padres impotentes de llevar el pan a la boca de sus hijos. A esos niños asustados vagando por las calles. A aquellos ancianos que ya no tienen fuerzas para vivir. Perdónanos, Señor, por nuestra comodidad, por nuestro egoísmo, por no compartir el pan con el que con una mirada nos recuerda que no siempre se puede ser feliz. Y más aún, Señor, y como tú ya lo dijiste, que amemos con obras y no con palabras. Perdónanos, Señor, y como tú ya lo dijiste. Perdónanos, Señor, y como tú ya lo dijiste. de comer, tuve sed y me diste de beber, era forastero y me acogiste, estaba desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a verme.